Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en esta tarde, ya de martes casi mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país comenzando en la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo despejado y 26 grados, La Paz el día de hoy se mantiene igual despejado con 30 grados, Guadalajara 20, Acapulco mayormente nublado y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 35 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales, en nuestro estado en Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 32 hasta llegar a los 34 grados y que nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo mayormente nublado y se mantiene para miércoles y jueves con máximas que se van a mantener entre los 31 y los 33 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, aquí tenemos un miércoles y jueves igual parcialmente nublado, máximas que van a llegar hasta los 38 grados para jueves y viernes, ya viernes se mantiene despejado en la capital. Ya para Guamuchil, actualmente con 33 grados y los próximos días incrementan las temperaturas hasta llegar a los 38 grados, aquí también tenemos un miércoles y jueves parcialmente nublado en Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, actualmente con un cielo despejado y cambio para el día de mañana con condiciones de cielo también parcialmente nubladas, tenemos máxima que va a llegar hasta los 36 grados y el valor mínimo de 25 grados para el día de mañana en el sector de Guasave. Ya para finalizar en los Mochis, mañana miércoles se prevé en condiciones de cielo también parcialmente nubladas, máximas que se van a mantener en los 36 grados para los próximos días y las mínimas que van a variar entre los 25 y los 26 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 9 horas con 46 minutos, la puesta de la luna, a las 23 horas con 11 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 29 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 20 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.